¿Qué, hermano? Yo no me había montado en esto, no me había montado en el viejo, te imagino que... ¿Qué, bro? Ahorita en el huracán uno de estos se soltó y lo agarró en el huracán, mírelo, paseaba de punta a punta aquí. Baja, hermano. ¿Están vivo? ¿Están vivo? ¿Están vivo? ¿Están vivo? Bueno, ¿qué estamos ahora? ¿Dónde, hermano? ¿Paseo con el hilo? Aquí estamos en el ferry de Al-Chir, para cruzar a Canaro, el bulebar. A Canaro, el bulebar. ¿Esto es el río Mississippi? El río Mississippi. Qué bonito está, ¿verdad? O sea, que para pasar a aquel lado uno tiene que pasarse en esto automáticamente. ¿Cuál es tu entrada? No, allá está el puente, que puede ir en carro. La situación que la gente usa es por el parqueo, porque el parqueo va a ir más caro. Claro, pues sí. Qué bonito está, ¿verdad? Bueno, yo me bendiga a todos los hermanos, pero también, porque yo haga ciudad, hermano. ¿Digamos bien a Ciudad, hermano? Sí, pero bueno. O volvamos para el centro de la ciudad. Y Violeta, como va. Sí, Violeta. En todos los que nos hagan. En verdad, 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 en verdad. Te digo, sí. Aquí andamos, vamos a hacer el gole, en verdad, en verdad, en verdad. Aquí andamos, que el pastor poblato nos traba. Allá. Saludos, por tu palacio. Amén, Dios les bendiga, hermano, hermano, aquí, disfrutando de la compañía de nuestro hermano Pastor, nuestro hermano Daniel, y los siervos, que Dios nos da el privilegio de conocerlo. Sí, un saludo ahí a todos. Dime, lo bendiga. Amén, Dios les bendiga a todos. Es una bendición, hermano, que hoy nos permitimos aquí, hermano. Andamos, veníamos a hacer misiones, y ahora vamos a un barco, así que, es una bendición. Como Pablo, yo digo, yo les bendiga a todos, hermano, y adelante siento en la obra del Señor. ¿No? ¿No? No, mary. Suerte de ser, doctor. Dios les bendiga a todo ese pueblo, que hoy se utiliza. Aquí andamos, mire, haciendo la obra, pero también estamos, verdad, aquí, conociendo el panorama aquí, de lo que es el estado de Nueva Durian. Y aquí estamos en el río Mississippi, es un privilegio andar aquí, disfrutando las paradillas de nuestro vida. Dios les bendiga y hacia adelante. Amén, Dios les bendiga a todos. Amén. Dios les bendiga a todos. Aquí andamos. Está bonito aquí. Está bonito esto acá. ¿Será onda, hermano? No, onda. Imagínate los barcos. Aquí pasaron barcos grandes. Los barcos grandes, aquí pasaron. Los barcos grandes. ¿Ya has pasado? Sí. Está bonito aquí, ¿verdad? Bueno, ya habíamos estado por aquel lado, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, la vez pasada. La vez pasada venimos a aquel lado, entramos por aquel lado. Ahora tenemos que pasar en barco. Si quieren ir a ver el lagarto blanco que hay aquí. ¿Hay un lagarto blanco? Sí, la culebra más grande. Ah, ¿eh? Ah, pues no. La macona, yo lo digo. Ahí está. Ahí está. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Quiénselo conmigo la macona, ¿eh? Andamos guiando. Si está bien bonito aquí, hermanos. Miren. Apartamos un rato aquí. El barrio francés allá. Allá enfrente. Ese es el barrio francés. Sí, aquí vamos con el sierp. ¿Cómo estás, hermano? Bien. Sí, un saludo, sierp. ¿Cómo se siente? Bien. ¿Me digo, vamos a reconciliar el barrio? Sí, hermano. Está bonito, ¿verdad? Sí. Qué bonito, de verdad. Está riendo el chupo. Nada riendo en el océano. ¿Por qué tienes los ojos madrones? Cuando estaban pintando el puente allá, se cayó un hondureño. A las dos semanas lo hallaron. Pues sí, qué tremendo. Hermano, ¿verdad? Hermano llamó el río. Sí, lo van a sacar. 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 Sí, lo van a sacar.